Mi nombre es Edgar Cruz de la Luz, vengo del municipio de San Sebastián, Sinacatepec. Mi gusto fue desde muy chico, todo por mis familiares que igual les gustó lo que es el dibujo, pero lamentablemente lo dejaron por sus familias, pero yo seguí en ese camino. Dejé un rato del dibujo, me gustó lo que es el grafiti, con eso fui fomentando más técnicas y me empezó a gustar demasiado. Mis técnicas son mixtas, no me enfoco solo en uno. Estudié una carrera, lo que es diseño gráfico, y ahí reforcé un poquito varias técnicas. Lo que es acuarela, óleo, acrílico, con texturas. He realizado mis trabajos en murales, más sobre el grafiti, como lo había dicho. De ahí decidí plasmarlos sobre cuadros, ¿para qué? Para tenerlos o venderlos, y así estar viendo constantemente lo que son mis obras, y no perderlos, ya que en el mural, a la hora de hacer horas y otro, se llega a tapar. Entonces ya nos aprecia la anterior, y la idea es tener todas las obras, para así la gente que los siga viendo. En esta ocasión traje algunas obras que se ven con la luz neón. Hice unas técnicas, lo que es con acrílico y óleo mixto, y de igual manera manejé con lo que es unas flores recicladas, para dar el volumen y tener un poco de textura. Tengo otras técnicas, que es sobre madera, que está hecha de base con grapas, y otra que es con crayola derretida, que es más en arte de alejamiento. Y de igual forma hay uno que es sobre este periódico, que al alejarse hace lo que es el perfil de la mujer. Les invito a ver esta exposición, ya que hay varias obras de mis compañeros, que tienen técnicas mixtas. Empezó lo que es en este año, el proyecto, y espero que les sea de su agrado esta exposición, ya que estamos muy orgullosos de participar en lo que es en la Casa de la Cultura. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.